Hey chicos, dentro de poco tendremos el directo del Rich, vayan a su canal de Twitch por favor, ahí va a estar el final del Chess España adelantado Vamos a verlo todos, recuerden, todo respeto en el chat, apoyen al Rich, revienten un like, compartanlo Porque es muy importante para seguir teniendo más temporadas Y nada, hasta cerca al final, van ganando los Goblins por decisión popular Van ganando los Goblins por decisión popular, no te preocupes, está en segundo En las encuestas que hizo Fire Drake, el 47% se lo llevaba, no te preocupes Honestamente, creo que el Rich gana, pero si no, Goblins se lo lleva Así que, nada, estoy emocionado, muy emocionado, mucho amor al video, mucho amor a mi video, mucho amor a Rich Mucho amor a todos y nada, a disfrutarlo todos, adiós ¡Gracias!